¡Hola, hola, Junkies de Genshin Impact! ¿Cómo estamos? Aquí Senda y vamos a estar viendo en el vídeo de hoy un poquito los dos eventos nuevos que nos han puesto hoy día 16 de enero. Y son dos eventos, bueno, es un evento y un añadido más, pero sé que por el Discord había mucha gente con bastantes preguntas sobre cómo funciona esto, cómo no funciona esto, cómo funciona lo otro. Entonces vamos a verlo un poquito más en detalle, ver qué es lo que realmente necesitamos para pasar este evento y de qué va, ¿vale? Tenemos las dos cosas nuevas, las dos novedades, que como decía eran dos eventos, pero no son dos eventos, eventos únicamente hay uno y es el de sinfonía hipostásica, ¿vale? ¿De qué va este evento? Bueno, vamos a quitarnos primero de medio el fácil, este ahora lo veremos, ahora iremos en detalle, el otro son simplemente recompensas de login diario, yo digo que no es evento, es simplemente algo nuevo que nos han puesto, pues ingenios de héroes siempre vienen bien, ingenios de héroe, piedras de refinamiento siempre vienen bien y las protogemas, pues oye, siempre se agradecen y siempre vienen bien. Entonces recogemos nuestro ingenio de héroe, de recompensas diarias, ya os digo, pone que dura 14 días, pero únicamente tenemos 7 días, supongo que para hacer 7 días del tirón. Y luego la parte importante, la parte que sí que es un evento realmente, es como digo el de sinfonía hipostásica. No es un evento, no es un evento especialmente complicado, lo que va a ser más complicado va a ser maxearlo, va a ser conseguir el máximo de puntos. Ahora bien, ¿de qué va este evento? Pues simplemente por hacerlo, simplemente por matar a cada hipostasis cada día, ya os digo que son 7 días, cada día va a haber una hipostasis diferente y simplemente con completarlo en el modo más fácil nos van a dar las protogemas, lo cual es fácil si lo ponéis aunque sea sin ningún handicap y sea el hipostasis más fácil, de la manera más fácil posible y lo podéis repetir varias veces. Que lo hacéis la primera y conseguís 500 puntos, no pasa nada. Que lo hacéis una segunda vez y conseguís 400, se os mantiene los 500 de antes. Que conseguís 6.000 puntos, pues se os actualiza los puntos. Y obviamente 6.000 puntos no vais a conseguir en un solo hipostasis. Pero para que intentáis, da igual las veces que lo intentéis, podéis intentar todas las veces que queráis, no consume resina y simplemente por completarlo nos va a dar protogemas. Ahora bien, ¿cuál es el truco de este evento? Aquí nos dirigimos como digo a la zona, al dominio donde están los hipostasis y cuando abrimos el menú se nos despliega el hipostasis que toca hoy, que es el electro. Los personajes que tienen un bono del evento, estos son los personajes que en este caso, en el día de hoy, van a hacer un 20% más de daño adicional. Si tenéis alguno subido, pues usadlo porque siempre es un daño extra que no viene nada mal. Y os voy a enseñar también la página oficial de mi joyo. Podemos ver que cada día, cada hipostasis diferente, tenemos diferentes personajes con los que podemos hacerlo. Hoy tenemos a Ganju, Changling, Diluc y Chongyun. Mañana, o bueno, el siguiente hipostasis, en este caso, no sé si será mañana, creo que son, no sé si son uno cada uno, ¿vale? Un día, un día, un día. Y sí, ya está, porque no hay más hipostasis, simplemente. Luego tenemos a Fischl, Chenkyu, Keqing y Albedo, Klee, Razor, Bennett y Noel. Y el último se repite. Y podéis usar cualquiera de estos, incluido Sacarosa. Sacarosa es única de este último. Entonces aquí os explica un poco de qué va el evento, los puntos que podéis conseguir, pero para esto es mucho mejor verlo dentro del juego. Volvemos dentro del juego y como digo, aquí podemos ver los personajes que tienen bonos. En los de mañana no lo podemos ver, pero os acabo de enseñar que dependiendo el hipostasis, yo creo que se repetirá. Aquí tendremos Electro, Anemo, Geo, Electro, Anemo, Geo y el último que se abren todos y podemos elegir el que queramos. Ahora bien, ¿de qué va esto? Pues sabemos que únicamente por completarlo ya nos van a dar las protogemas. Hasta aquí, perfecto. A nivel de premios, podemos ver que podemos acumular hasta un máximo de 20.000 puntos. Abriendo por el camino, pues tenemos los minerales de fortalecimiento de armas, tenemos unos cuantos ingenios de héroe y por aquí abajo tenemos libros de talentos. La idea es llegar por lo menos hasta aquí, por lo menos hasta este de aquí, porque los ingenios de héroe son muy difíciles de conseguir y aquí nos dan algo guay, que es la tarjeta de los hipostasis. Pero que si podéis rascar los máximos posibles y creéis que tenéis suficiente buena cuenta para ir a lo máximo posible, pues hombre, son siempre moras gratis y son siempre fragmentos o cristales de mejora de arma, pues gratuitamente también. Entonces, ¿cómo conseguimos estos puntos? Al darle al nivel de dificultad, aquí podéis ver que en multiplicador 1, en modo fácil, si aumentamos la dificultad 1,5, 2,5 y 4,5, obviamente nos incrementa el multiplicador de puntos. Los puntos los vais a ver aquí arriba y aquí podéis ver los puntos que os da cada cosa. Esto es simplemente una lista de dificultades y de trabas que vosotros os podéis poner a vosotros mismos a la hora de enfrentarse a este hipostasis. En este caso es hipostasis electro, que no llevamos a nadie que pegue físico, en mi caso que llevo yo a Ningguang y todo lo que va a ser pegar magias, o que lleváis a Mona o que lleváis a cualquier personaje que no pegue físico en básico, pues este nos interesa, lo podéis llevar y 40 puntos más. ¿Que no vais a usar a ningún personaje de tipo crío? Pues podéis rascar 40 por aquí. Que vais mamadísimos y queréis que le vais a hacer daño súper rápido, pues bajáis aquí la velocidad y tenéis que hacerlo, o sea, bajáis el tiempo y tenéis que aumentar vuestra velocidad para completarla. Y poco a poco vais a ir sumando diferentes handicaps hasta que estéis contentos con ello y le dais a empezar y lo hacéis. Aquí el truco, aquí la clave, está en que si queremos llegar por lo menos hasta los 14.000 puntos, vamos a necesitar un mínimo de 2.000 puntos por hipostasis. Entonces, aquí en este caso, pues con esto no me valdría, tendría que elegir vida máxima del enemigo, vamos a ponerle 100, disminuyo la curación realizada, pim pam, pim pam, y lo vamos a poner en difícil. Como veis, todo esto no me sirve, necesito por lo menos 2.000 para llegar a la segunda parte, para llegar a todos los ingenios de oro. En este caso, pues tendría que reducir todo esto y hacerlo en difícil para conseguir los 2.000 puntos. Pero si yo lo que quiero es completar el evento entero y quiero conseguir los 20.000 puntos, necesitaremos 3.000 puntos por hipostasis, lo cual es bastante, es bastante. Venimos aquí a experto, tenemos 3.600, pues en modo experto podríamos quitarle un par de cosillas. Habría que hacer aquí un rebalanceo de 2.925, pero más o menos son esos, los 3.000 puntos cada día que te necesitaríamos para que haya hipostasis. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pues todos irían 3.000 puntos menos 1, que podríamos hacer 2.000 puntos si lo que queremos es completarlo al máximo. Si no, con 2.000 puntos, pues yo creo que iría 7 por 2, 14, y son los 14.000 o 12.000 puntos que necesitamos. No, 14.000 puntos que necesitamos, pues eso, unos 2.000 puntos por hipostasis si lo que queremos es llegar hasta la ficha y hasta conseguir todos los ingenios de oro y nuestros personajes. Por el camino, pues vamos a ir consiguiendo que llegáis únicamente hasta 6.000, pues todo lo que está de 6.000 para abajo os lo habréis llevado. Que lleváis a 10.000, pues de 10.000 para abajo os lo habréis llevado. Y si llegáis hasta los 20.000, habréis conseguido todo lo anterior por el camino. Lo cual ya os digo que no está nada mal, porque los ingenios de héroe son bastante difíciles de conseguir. Los cristales de mejora de arma, hombre, no son súper chungos de conseguir, pero son gratis. Las moras siempre vienen bien, sobre todo a la hora de subir talentos. Y los libros de talento, pues también vienen siempre bien. Además, lo bueno que tenemos es eso, que es un evento en el que no consume resina. Lo podemos intentar todas las veces que queramos hasta que consigamos la mejor puntuación que creamos que podemos conseguir. Y que, como van rotando los personajes, habrá algunas hipostasis que os serán mucho más fáciles y otras que serán más difíciles. También, como digo, tener en cuenta, si usáis un DPS, pues a lo mejor nos conviene elegir a reducir defensa física. Y todo es ir añadiendo cosas para hacerlo lo más fácil posible dentro de vuestras limitaciones. Así que nada, simplemente era un vídeo, eso, un vídeo rapidito, un vídeo informativo, explicando cómo va el evento. Nos vemos ahora de aquí un rato en Twitch, intentando esto mismo. Y lo he dicho, muchas gracias por ver el vídeo, mucha suerte en el evento y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!